Fiscalía llama a declarar a Armando Benedetti por financiación ilegal de campaña. El exsenador Armando Benedetti tendrá la dirigencia la próxima semana. La Fiscalía General de la Nación tomó este martes importantes decisiones con relación al escándalo derivado del polígrafo y las chuzadas telefónicas, en el caso de la ex jefe de gabinete Laura Sarabia. Luego de que estallara el escándalo por las acciones en contra de Marel Luis Mesa, la exniñera de Laura Sarabia, el ente investigador tomó las primeras decisiones. La Fiscalía tomó las primeras acciones investigativas dispuestas para avanzar con determinación y lograr el esclarecimiento, entre otros, de una posible financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro en las elecciones de 2022. Por cuenta del avance y desarrollo del proceso, la Fiscalía citó a declaración juramentada al desembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti Villanea. El desembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, fue citado a declaración jurada el próximo viernes 23 de junio, para que precise y explique varias afirmaciones suyas que dan cuenta de una presunta financiación ilegal de la campaña política del presidente de la República, Gustavo Petro Rego. Señaló la Fiscalía en su comunicación oficial sobre este caso. Lo que dijo Benedetti en la campaña El desembajador Armando Benedetti en audios enviados a su jefe de gabinete, Laura Sarabia, dijo que hizo 100 reuniones y consiguió 15.000 millones en campaña. Si es por mí no ganan, dijo el exsenador Armando Benedetti sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro. Además, Benedetti en los audios que le envió Laura Sarabia, dijo que él mismo organizó todos los votos en la costa caribe, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. Gracias por ver el video. ¡Gracias!